Hay una cosa que te quiero decir, mira Si te gusta llegar hasta el cielo y hacerlo la luna Mejor dime dónde estás y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte algo inolvidable Mejor dime dónde estás y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte algo inolvidable Me vuelvo, me vuelvo loco, me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco, sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco, me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco, yeah Me gusta más que Netflix, viviendo nuestra movie Cajamos como Tetris, cuando bailas mi music Si tú pasas del tema y te me pones exclusive Me voy con Gracie y con Anita pa'l jacuzzi Contigo yo soy trending topic Mamita tú te ves tan epic Tan rica como un buen gin tonic Buscándome tu lado sexy Contigo yo soy trending topic Mamita tú te ves tan epic Tan rica como un buen gin tonic Buscándome tu lado sexy, yeah Pa' hacerte todas esas cositas que a ti te gusta Me voy con la vida en llegar a estar en tu cielo Y hacerlo en la luna Mejor dime dónde está y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte algo inolvidable Mejor dime dónde está y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte algo inolvidable Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Que te cae para el mundo ¿Qué es quién es tú? Sí, sí, yo Me vuelvo loco Y ahora es Mateo Sí, sí, yo Me vuelvo loco Sí, yo, yo Sí, yo, yo Oh, baby Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Tú me vuelves loco Oh, no